Sí, parecería que estuviera grabando. ¿Uno quería? No, ese no. ¿Quién era? ¿Puede resulta que uno más cómodo, otro más alto? No, 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 no. Ahí está. No, porque quería limpar la parte de la tierra, ya. Subimos todo. Está lloviendo. ¿Quién pasó? ¿Acá se cayeron? No, derraparon mal. ¿Qué le pasó, chicas? Nos agarramos por otro camino, acá también. Cuidado, Roberto. ¿No nos subimos por acá? No, subimos por allá. ¿Agarraron por el camino por aquel lado? ¿Agarraron mal? ¿Por qué agarraron por acá y no por el camino? ¡Algo está! ¡Algo está! ¡Algo está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estos son los bloopers! ¿Por qué agarré? ¡Guarda, Roberto! ¡Guarda, Roberto! ¡Hacía así! ¡Tira la paja! ¡Tira la paja para el costado! ¡Estamos yendo para el costado, chicos! ¡No, no, no! ¡Aca no fuimos por acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero no es esto! ¡No, no! ¡Por ahí se va eso! ¡No está ahí! ¿Por qué miramos esta parte chica? ¡No, no, no, no! ¡Yo está ahí! ¡A drug está plano! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No hemos reído tanto, no. ¿Viste? ¿Viste que todos cayeron? De a poquito, de a poquito. Clavá bien fuerte el palo, Robert. Ay, Dios. Esa porque no tenemos zapatillas para clavar. Yo tenía que haber traído los borcegos, no me avivé. Con el borcego, si te cagás, te caes. Ay, sí. Ay, Dios. Ay, Dios, me duele la panza. Me duele la panza. Ay, Dios, me duele la panza. ¡Suscríbete! 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 ¡Baja de culo! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es imposible! La bajada, la subida y la bajada es terrible me hace dolor del abdomen ¡Suscríbete! ¿Van bien? ¿Qué pasó? ¡Vaja cagando! ¡Vaja cagando, Roberto! Cuidado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, che! Con este video se van a mear todo de la risa. Si quedó, se mea todo el mundo de la risa. ¡Yo vine por ahí, chicos! ¡Yo vine por ahí! ¡Chicas! ¡Viene por ahí! ¡Cuidado que te clavo el palo en el culo! ¡Cuanto voy bajando! ¡Por ahí vine yo! ¡Por ese lado! ¿Por qué agarran un sendero donde no fueron? No, no, no! ¡Por eso! No hay que elegir el complicado ustedes Corre oscuro al aire la otra Por ahí está seguro No era por allá Mirá si nosotros vamos a cosas Prima a Brasil En medio de la cungla No terminamos perdiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por dónde estamos yendo chicos? ¿Están sabiendo por dónde? ¿Están sabiendo por dónde? Ay Dios Chicas No sé por dónde están ustedes metidas Si no nos vamos a perder hijo ¿Eh? ¿Una víbora? Ya voy bajando por atrás Pero por qué fueron por el lugar más complicado No sé por qué No sé por qué Por acá sí vinimos Por acá vinimos con Roberto Ya voy a mí ni te cuento A mí ni te cuento Yo no viste que no me podía parar el piso Nunca me reí tanto No si venía tu mamá No si venía tu mamá Tu mamá se mea Se mea acá Decí que yo Allá abajo Si no Me mea encima Ay Dios mío Por acá Esto es un lecho Un río Cuando llueve Viene bajando el agua acá Sí Estoy atrás tuyo No sé por acá Ya va Alba Alba Va haciendo Patinaje Parece Se cayó Se cayó Las caídas Ay Tengo los mocos chicos Tengo que no hay más La tierra Mierda Mierda Ah mierda Carajo Si no veníamos No tenía esta filmación La mejor filmación de todas Los bloopers La mandamos los bloopers Encima caía todo el tiempo ¿Cómo te quedó? Ay llena de rosetas ¿Qué te caíste arriba Las rosetas? ¿Para qué pantalón limpio? Yo me traje bien Mirá yo también tengo rosetas Por todos lados No me imagino Sonido show Anas Sonido ¡Gracias por ver! Bueno, eso es lo que nos deben hacer de venir cuando vengan a este cerro Así nomás no Así nomás por este cerro no Porque se van a matar a golpe Espero que se han quedado todos los bloopers La otra es de mía La otra es de mía de la risa Y no te lo pegas muy fuerte No sé En el próximo claro Me saco la zapatilla que tengo 100.000 kilos de tierra en los pies Me lo sacudo y seguimos Por eso Porque me va a sacar ampulla la misma piedrita de la tierra ¿Viste? Claro Para que puedan pasar Este era el sendero Sí, me saco toda la arena que tengo los pies Para que no me sacan pollas No, todo esto sí queda para la resta de la vida No, todo esto sí queda para la resta de la vida No, todo esto sí queda para la resta de la vida No, todo esto sí queda para la resta de la vida No ¿Estás tomando eso, filmo? Vamos a tomar las chidas hacia arriba Ya está